La situación legal de la ex-premier Betsy Chávez, el congresista Roberto Sánchez de Cambio Democrático y el ex-ministro de Interior Willy Huerta se complica cada vez más. El Judado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra los aludidos por presuntamente ser parte del fallido autogolpe de Estado que el expresidente Pedro Castillo quiso ejecutar el 7 de diciembre del año pasado. De esa manera, Chávez, Sánchez y Huerta serán procesados por los presuntos delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional de conspiración en agravio del Estado. Con ese paso, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, podría solicitar medidas más restrictivas contra los mencionados. Una posibilidad podría ser la prisión preventiva. En esa línea, también se dispuso que la etapa de investigación preparatoria tendrá una duración de 8 meses debido a que el caso se consideró complejo. Al respecto, el expresidente Castillo, principal involucrado en el tema, ya cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Ahí también cumple otro mandato de 36 meses de prisión preventiva por el caso Puente Tarata, Petro Perú, Ministerio de Vivienda. Hay que señalar que Berchi Chávez, Sánchez y Huerta fueron incluidos en ese caso a partir de diversas pruebas. En el caso de la expremier, el programa dominical Panorama mostró que también aparece en un determinado momento cuando Pedro Castillo Terrones hace gestos con las manos para ultimar detalles y manda llamar a quien entonces era la presidenta del Consejo de Ministros en el Despacho Presidencial. Este les recalca que se debe informar que lo que está a punto de ocurrir es un mensaje a la nación. Berchi Chávez entiende la orden y comunica el pedido de Castillo a las personas encargadas. Además, en otro video, la exparlamentaria realiza coordinaciones con el equipo de TV Perú que iba a transmitir lo que el exmandatario iba a decirle al país. Esa prueba fue contundente para que la su comisión de acusaciones constitucionales y el Pleno del Congreso aprobara la denuncia constitucional y el respectivo desafuero contra Berchi Chávez por 66 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones. En los casos de Sánchez y Huerta, son investigados por el Ministerio Público por haber estado la mencionada fecha en el Palacio de Gobierno mientras que Pedro Castillo Terrones informaba al país sobre sus planes de cerrar inconstitucionalmente el Parlamento e instaurar un gobierno de excepción. A pesar de su delicada situación legal, Berchi Chávez señaló que no teme ir a la cárcel. Nelson Mandela estuvo 30 años en prisión, manifestó a la expremier tras brindar una entrevista al dominical punto final. Por otro lado, la expuncionaria dejó en claro que no tiene intenciones de postular a la presidencia, pero que sí apoyará a Aníbal Torres en ese proceso. Para cada día enterarte lo que ocurre en el Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres de lo que ocurre en Perú.